Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Uff, me sueño Me van a comentar antes del comentario Número 22 de Juno Ya sé que extrañáis Juno algunos Algunos los extrañáis seguro De que no estuviera, pero en fin Desde que dejé de calmarlo Desde que mandaron a Delagrantos A Takuya creo que fue, ¿no? No me acuerdo Creo que sí, que fue el último capítulo En fin, me pasa un montón de cosas en Delagrantos Unas movidas Que flipáis ¿Qué ha pasado en Delagrantos? Pues, cosas, cositas Y ya se ha venido a un tiempo, ¿verdad? Ah, sí Me pasa un montón de cosas en Delagrantos Por ejemplo Aquí nos quedamos creo En uno de estos dos Boricana, te echamos de menos No, ya tiene sentido Ya tiene sentido las cosas Vean que conoce a Sayles Que se enamora En fin, después tiene a su hija Juno Después Sayles se suicida Para que no se la lleven Básicamente Y claro Takuya y Juno van A la capital Para donde está el Gran Imperia Gran Imperia No, ya estoy confiando en Gran Imperia De más cosas más Bueno, en fin Golpea del pegado Básicamente quiere Takuya Pero quiere cruzarlo De hecho esto Voy a ver Sí Y claro Al cruzarlo Pues se acaba acabando Sin comida Sin bebida Y todo Llegan a una oasis Y se encuentran con eso Que es Sala O Sara Algo así se llama Y que claro Y dice Oh vaya Ay Y empieza a ayudarles Y todo En fin Que al final se acaba traccionando Se llevan a Juno Takuya se encerran en prisión En la cantera Como lo llaman ellos Y lo que vemos Es la piedra Del monte Sakikaki Sakoaki Satotaki No me acuerdo Se llama el monte Si hay Imperia No es casi Básicamente En el capitulo Nos encontramos con la liga De la resistencia Contra el Imperio Luego aquí Juno Que es la Que claro Llega Juno Y dice Suéltela Se desatenda Y claro La emperatriz La emperatriz Si la emperatriz Eh Se toca la máscara Ay No soy yo aquí detective De Conan Ni nada Por el estilo Pero A mi me da que la otra La rubia La como soldada O la reina Es la madre Es la madre Original de Takuya Y la emperatriz La que lleva la máscara Es super rara Que cojante Tiene el cabello castaño Es... Es su... ¿Cómo se llama? Es su madrasta Es... ¿Cómo se llama? No me acuerdo como se llama Mitski No, Mitski no No me sale 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 Tengo que ver Ayumi 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 Eh... A este Esta es la madre Esto me recuerda Ayumi No, te me acaban mis cabrón Bueno, la verdad es que no Se salen todos Esta es la del principio Con recordáis Esta es ya la de media 2 Y esta ya es la del final Que por cierto Le quitaron el reflector Cuando llegaron a casa Le encontraron el reflector Y se lo quitaron a Takuya diciendo Oh, tiene el aparato mágico Y se lo llevaron La puerta mola ¿Vale? La puerta mola No se la otra rubita Porque la otra rubita Es la madre ¡Oh! Edición mundial Bueno, muy diferente Vale Esto no lo hemos visto En verdad esto No lo hemos visto Bueno, claro No está Vale, aquí vamos Aquí vamos Comentar un poquito Personajes ¿Vale? Como vemos a Takuya Del mundo diferente Eh... El personaje principal Eh... Para ayudar a la vida de Carla Es un grupo de la cara de la ciudad Pero... Se lo ha hecho hasta De La Granton Juno Que bueno es Juno Por cierto La ciudad frontera de la Granton Además Juno O sea... Creo que Juno quiere decir es You es hablar Y no es menos Creo que era eso Ah no Seiles Eso era Seiles Perdón Eso era Seiles Entonces se puede ser Unos malditos esas cosas Me gustaban ventas Es Seiles ¿Vale? Son Seiles Eh... Una niña que no puede hablar Miko De La Granton Básicamente la sacerdotista de La Granton Solo que se fugó Y eso Pobre Seiles Te queríamos mucho Iris Esta es la que estaba en la frontera Protegi... Iris se llamaba ¿Vinia? Vale Eh... Esa básicamente que estaba en la frontera Protegiendo a los monstruos Por los demonios Y todo esto que invadían Y claro Al final acaba muriendo por la enfermedad Que era que fue No me acuerdo porque murió Algo así Pone una caballera Que vigila la frontera de la Granton Por orden de emperador Hay una hermana menor llamada Amanda No había acordado hasta que lo dijeron ayer O sea justo antes de que pasaran la banda Dije Hostia es verdad que tiene una hermana Y no me acordaba Kung Kung Ahora Kung Kung Llega y se lo quieren comer Pero en verdad Lo que tiene una razón Que... O sea la carne que come allí La cantidad de ellos Vale Kung Kung Subvivencia de la misa de chocatura en hogar Fue recogido por Juno Y creció como amigo de Pet y Juno La emperatriz básicamente La existencia del dios que controla la Granton ¿Quién es? Que me voy a ir fijando ¿A quién coño crees que se parece? Espérate No, 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 no Vamos a hacerlo ¿A quién coño crees que se parece? Todo todo No, 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 no Mira el pelo Mira este pelo Mira este pelo Mira este pelo Vamos a tocarlo más Mira este pelo Mira este pelo No voy a decir más No voy a decir más No voy a decir más En fin Siguiente Siguiente Tonto y Dora Yo dije Oh vaya tío Me has empezado en Nueva Vida Este tanco ya No pasa nada Ah que por cierto La madre O sea O sea Sayles murió Sí, se suicidó Pero... Pero se venía como en una persona Con el cuerpo de De Juno O sea que básicamente Su cuerpo O sea su alma Se metió dentro del cuerpo de Juno Básicamente Es lo que hizo su madre O sea Es curioso Y de espíritu libre Que se encuentra en Nueva Vida Así Me gustan los chicos guapos Dice Eh... Oh dios mío Zombia no se llama Zombia Tiene su nombre No, con su nombre ahora mismo Pero no es Basque Basque, puede ser Bueno, jesplica un momento Donde fue enviado Takuya La silla montada auténtica Es un pasatiempo Que lastima los trabajadores Con látigos Puto loco Niño No quiero cambios Ahora no Entonces soy mi pequeño hija satanas Mmm... Kurt Vale Kurt Eh... Básicamente Ni me había dado cuenta Me recordaba la voz de De Yuki Pero cuando justo dice Oyabi Ya es que lo que la... Ya es Yuki Básicamente Por un prisionero Que se encontró En una mina de campo Viendo la... La resistencia de Yuki Bueno... Se ve algo familiar Obviamente es Yuki Obviamente es Yuki Obviamente es Yuki Pues esto No me peguen a la manda No me la peguen Coño que voy a dar la voz de rápido No me peguen a la manda Wey Vale, Deo Un prisionero se encontró en una mina de campo Eh... Miembra de la resistencia dirigida por la manda Se ve algo familiar también Si, esto no me había dado cuenta yo Ni nada Pero lo dice... Lo leí en los comentarios Y... Y es básicamente... Eh... Tayutomi Tayutomi se llamaba ¿No? Toyotomi Es Toyotomi Básicamente No me había dado cuenta No me había dado cuenta Si yo... No me había dado cuenta ahí No me había dado ninguna pista y nada Pues me ha recordado Toyotomi Bueno... Ah... Ahora sí ¿Qué pasó? Escapa de la cantera De la mina Ponen... Zakuya y Amanda Se levantan con los miembros infiltrados de la resistencia Y los prisioneros del campo Dos personas que luchan en la torre de Glacele Para detener el disturbio de Bush Pero se quedan atrás en la cima Por el colapso de la torre Lo que aparecía en el cielo Frente a los dos que no tenían escapatoria Básicamente... Coño, ¿cómo se llama? Es una teoría... Bueno, también he leído una teoría ahí Pero... Bueno, no teoría no Es que teoría era una imagen En la que salía... Eh... Donde están en la prisión Están encerrados todos los prisioneros, ¿no? Que les van dos días Es donde... Estaba Mio y Takuya Que llegan en su arco de Mio, ¿no? Que llegan ahí, pues... A todos cada vez Hay que recordar Pues ahí... O sea, básicamente De la granto Esta... Esa parte de la granto Está copiada ahí Ah, yo también le di cuenta Cuando vi el pozo dije... ¡Ay, soy yo! Perdón... Cuando vi el pozo dije... Hostia... Este no es el pozo donde... Mio y Takuya escapan... Donde estaba Kana arriba con Yuki... Para salvarle... Pues... Sí... Igual... Ah... Y por cierto... Al tener... El collar... Tienen puesto que es metal... Que se ve aquí... Este collar es metal, ¿no? Claro... Claro... Y... Lo que descarga el... Lestor... Que es... Lo que es... Joder... ¿Un saldador ahora el nombre? Bueno... Básicamente... Lo que está en la montaña en Sakaki... Pues... Básicamente... Es lo que genera electricidad, ¿no? Lo que genera los rayos y otras cosas... Pues... Claro... Coño... Cuando tienes metal... Pues la trae... ¡Pum! Te acaba de tirar descarga... En fin... Bueno... Ya contando con Takuya... Y a... Se me ha olvidado tu nombre... Aquí estamos viendo... Eh... El... Cabre... Cabre... Es que... No sé cómo se llaman... Sexista... No... Sexista no se llaman... Este... Llorador... Algo así... Pues... Más que Llorador... Más que Llorador... Más bien es masonista... Y bueno... Estaba cogiendo aquí... A... A Amanda... Y el cuello... Que recuerdo otra... Es la hermana de la otra... La que estaba en la frontera... Aquí tenemos la chiquita... Es lo que dice... Tal cuya que es... Y es eso... Claro... Aquí están... Comparando para la huida... Oh... Oh... Fuck... Vale... ¿Recordáis? ¿Te acuerdas lo que tenía... El... El viejo... El viejares? ¿Os acordáis, no? Pues... Fuck... No tiene... Este... Ay... Dios mío... Vale... Aquí ya... Takuya... Más aún... Aquí... Takuya manda ya... Intentando escapar... Haz un Raiton... Un Chidorin... Pum... El viejares... Jajaja... Y... Creo que vamos a ir este... Y está... ¿Quién es? No... Es bueno... Un momento dije... Yo decidí el nombre... Aireel... Pero Aireel es del... Del lado de... Y se cae... No tiene sentido... Así que... No sé quién es... La verdad no sé quién es... Así que vengo... Vamos a ver el avance... Y ya está... Bueno el nombre... Que pone... Escape de la cantera... Ya se me ha ido pensando... Preguntando... Es la voz de... De... De Yuki... O es la... Perdón... Yuki es la voz de... Acostumbre... Vale... Por... Ya sabéis... Por supuesto esto sí... Es la voz de Kana... O es la voz de... Yuno... No sé... De Yuno... O de... O de... Kana... Así que nada más... Vale... Hasta la próxima...